¿Qué es el Cajú? El Cajú, digamos, era para ver ustedes las ideas que tenían. Aquí vamos a repasar algunos de los datos. Hace poco, en el 2016, salió la última encuesta del INE, en la que nos comentaba que el 66,8% de los usuarios de Internet participaron en redes sociales. Así están todos. Mi padre sigue, como es, el Pleno del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla a través de Twitter, por ejemplo, porque yo lo enseñé y le encantaba. O me seguía a mí cada vez que estaba en Salamanca, desde Tenerife, continuamente mirando las redes para ver qué es lo que hacía su hijo, etc. Por eso muchas veces a los docentes les digo, a ver, a mí el tema de que sea muy difícil no me lo creo, porque con mi padre con 70 años, vamos, lo tengo más que integrado. El tema es las ganas y la actitud que él tiene. Esa actitud positiva que comentaba Juan Carlos Guerra todo el rato ayer. Si yo tengo ganas, probablemente lo voy a conseguir. Y lo curioso es que, claro, un 90,7% son estudiantes, los que usan las redes sociales. Digamos que viven ahí, residen en las redes sociales. Después, según CERRU, también, que siempre ahí tienen el enlace, que van a poder ir, tienen un montón de estadísticas acerca de las redes sociales. Dice que hay casi 15 millones de personas en todo el mundo que usamos las redes sociales. A mí me parece alucinante. Yo creo que hay un profesor de Salamanca que me decía que vivíamos en una tercera revolución cultural. Él decía que la primera era la oralidad, cuando la gente empezaba a hablar. La segunda fue la imprenta con Gutenberg. El conocimiento empezó a expandirse. Y según este profesor, me comentaba que estábamos viviendo una tercera revolución cultural. No sé qué piensan ustedes. A lo mejor es muy radical. Pero él le está comentando, y dice que está cambiando nuestra forma de comunicarnos, nuestros hábitos continuamente. Y entonces yo pienso también que va por ahí. Después las redes más utilizadas, pues son WhatsApp. Los problemas de los grupos de WhatsApp en los colegios son algo alucinante. Vamos a ver qué hacemos con eso. Y sobre todo los grupos de WhatsApp de los padres. Bueno, perdón, de las familias, que siempre no me gusta hablar de los padres ni madres, de las familias. Y eso es algo en lo que vamos a tener que, vamos, que estar formándonos, porque es un serio problema. No sé si ocurre en vuestro centro, pero es un serio problema, porque es que se ponen hasta a insultarse los propios padres dentro de los grupos de WhatsApp. Y entonces, claro, después decimos, no, es que nuestros hijos, nuestros alumnos lo usan mal. O sea, si los padres lo usan peor, ¿no? Lo calábamos ayer, el otro día. Y nada, y comentarles que hace poco fue el Día Mundial de las Redes Sociales, que se establece el 30 de junio, ¿no? Y nada, eso son algunas estadísticas, que podría poner muchas más estadísticas y teorías acerca de las redes sociales, potencialidades y ventajas, pero no sé, creo que no era el momento, creo que lo interesante era hacer más aplicaciones. Gracias. Gracias.